Donaghi, la leyenda, una tradición más de historia. Donaghi, nombre sonoro y dulce, que quiere decir alma grande. Huye, noble Donaghi, no seas cautiva. Llevas en tu sangre, la sangre de guerreros. Debes salvar a tu patria. Sé inflacable, alma grande. Líbrate del chubo que te envilece. La ser venganza brotaba incontenible en las mis enmas. Ahí tenía Donaghi, la bella, la del alma grande. En un lugar desconocido, se consumó la venganza. Se cuenta que a un día de invierno, un pastor suelo descubrió un lirio fragante al pasar por las márgenes del río Atoyal. Lo insólito de una flor, en esa época, lo llenó de asombro. El Ayuntamiento de la ciudad de Huataca de Juárez y el Ballet Folclórico de Huataca, en el marco de las festividades de los lunes del cerro, han presentado a ustedes, Donaghi, la leyenda, una tradición más de historia. Nos esperamos el próximo año 2020 en este auditorio de la derecha para presenciar de nueva cuenta este espectáculo. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.